La iglesia la cosecha llena del poder de Dios o no? O cantamos por gusto, no? Llena del poder de Dios, amén El día sábado estuve en Bamamarca Los demonios gritaron terriblemente Y milagros, sanidades increíbles Gloria al Señor Ayer también se quedó allí un hombre de Dios Echando fuera demonios Y los demonios salieron gritando Y milagros extraordinarios, amén Porque aquí en la iglesia pendejo toda la cosecha Somos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, amén El Señor Jesús dice En esto conoceréis que sois verdaderamente mis discípulos En que guardéis mi palabra Y la palabra de Dios dice En mi nombre echarán fuera demonios Pondrán las manos sobre los enfermos Y sanarán Es el evangelio que predicamos en la iglesia pendejo toda la cosecha Gloria al Señor Vamos a la palabra de Dios en San Mateo capítulo 10 Versículo 26 adelante Gloria al Señor Aleluya y a su nombre Gloria al Señor Ahora su Santa Biblia Y vamos a leer la palabra de Dios Gloria al Señor El apóstol Pedro dice El que hable Hable conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios Porque la palabra de Dios no es de interpretación privada Gloria al Señor Eso tenemos que saber Eso debe saber la humanidad también Que la palabra de Dios no es para torcerla para un lado o para otro lado Como yo quiero La palabra de Dios es la palabra de Dios tal como está escrita Y el Señor dice Cielos y tierras pasarán Pero mis palabras no pasarán La palabra de Dios no pasa Y no pasará tampoco Ya su nombre Y Dios va a jurar al hombre Según su palabra Por eso usted oyente Que todavía no lee la Biblia Tenga cuidado Porque si usted no lee la Biblia Su alma está muerta Y se murió Y se murió El alma Hasta el infierno Así de sencillo El que tiene al Señor Jesucristo Y lee la palabra de Dios No camina en tinieblas Y no muere para siempre Sino duerme Hasta que Cristo venga A despertarlo La iglesia La cosecha Será arrebatada En el día del angustia Y el dolor Desesperado Para vida eterna Amén Ya tenemos la palabra de Dios Vamos a leer San Mateo capítulo 10 Versículo 26 Adelante ¿A quién se debe temer? Así que No temáis Porque nada Hay encubierto Que no haya de ser Manifestado Ni oculto Que no haya de Saberse Lo que os digo En tiniebla Decilo En la luz Y lo que os Oís al oído Proclamalo Desde las azoteas Gloria al Señor Y no temáis A los que matan El cuerpo Más el alma No pueden matar Temer más bien Aquel que puede Destruir El alma Y el cuerpo En el infierno No se venden Dos pajarillos Por un cuarto Con todo Ni uno de ellos Cae a tierra Sin vuestro padre Pues aún Vuestros cabellos Están todos contados Así que no Temáis Más Valéis Vosotros Que muchos Pajarillos A cualquiera Pues que me Confiese Delante de los hombres Yo también Lo confesaré Delante de mi padre Que está en los cielos Y cualquiera Que me niegue Delante de los hombres Yo también Lo negaré Delante de mi padre Que está en los cielos Y que ten cuidado Grábese bien Esta palabra Oremos Comienza así Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gracias te damos Por tu palabra Ayúdanos Señor A ponerla en práctica Señor Ser hacedor de tu palabra Mi Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Cielos y tierras Pasarán Pero tu palabra No pasará Tu palabra Sigue teniendo Autoridad Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gracias Señor Gracias Señor Reprendo demonios Reprendo espíritu Salgan en el nombre De Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Señor Amén Y amén Gloria a Dios Tome asiento Gloria al Señor Vamos a alabar algo Si alguien te pregunta Quien es la verdad Si alguien te pregunta Dile Jesucristo Jesucristo El Hijo de Dios Dime Jesucristo El Hijo de Dios El ángel a morir por ti El ángel a morir por ti El vino del cielo A morir por mí Salvar tu alma Y hacerte feliz A salvar mi alma Y hacerte feliz Si alguien te pregunta Si alguien te pregunta Dile la verdad Si alguien te pregunta Quien es la verdad Dile Jesucristo El Hijo de Dios Dile Jesucristo El Hijo de Dios El Hijo de Dios Jesucristo Nos está hablando Muchas cosas Una nos habla De las persecuciones Venideras Amén Donde el Señor Dice que Él nos envía Como ovejas En medio de lobos Y que debemos De ser prudentes Como las serpientes Y sencillos Como la palabra Así debe ser el cristiano Prudente Y sencillo Gloria al Señor Y Él nos envía Como ovejas En medio de lobos Para que nos envía Como ovejas En medio de lobos Para que esos lobos Se conviertan En ovejas Esos lobos Son los pecadores Que todavía no han Aceptado a Jesucristo Esos son los lobos Y cuando acepta Jesucristo Cristo lo perdona Y deja de ser lobo Y se hace Un cordero de Dios Que vive A su nombre Y aquí nos habla De persecuciones Venideras Y que tenemos Que tener Bastante cuidado Ahora Señor Si nos llevan Por causa Del Evangelio De Señor Jesucristo No tengamos Cuidado Ni temor De que vamos A contestar Porque en ese Mismo momento Dios va a poner Palabras En nuestra boca Porque no somos Nosotros los que Hablamos Si no el Espíritu De nuestro Padre Que hable Nosotros Así que no tema Aleluya Porque si usted Teme Es un cobarde Y aquí dice El que me negare Delante de los hombres Yo también Lo voy a negar Delante de mi Padre El que me confesare Delante de los hombres Yo también Lo voy a confesar Este es mi hijo Amado Pasa al gozo De tu Señor Usted acá Se avergüenza O por temor No habla De la palabra Dios Jesús No lo va a conocer No te conozco No sé De adónde sois ¿Quién vive? Cristo Pues hay que De cuidado Versículo 31 Dice Así que no temáis Más valéis Vosotros Que muchos Pajarillos Gloria al Señor A cualquiera Pues Que me confiese Delante de los hombres Yo también Le confesaré Delante de mi Padre Que está en los cielos A cualquiera Que me niegue Delante de los hombres Yo también Le negaré Delante de mi Padre Que está en los cielos Palabra clara Y rotunda Y a su nombre A su nombre Cuando lleguen Por algún motivo Y no somos Culpables De los que nos acusan Sino Que nos acusan Mintiendo ¿Dónde está tu abogado? Mi abogada Está Aquí Se llama Jesucristo Y el El Señor Jesucristo Es el que pone Autoridades Se le preica Algo Se le habla Alguna cosa Basta que usted Mencione Jesucristo Para que esa persona Comience A tener Temor de Dios Gloria al Señor Aleluya A su nombre Porque nadie Nadie puede resistir A la palabra De Dios Nadie Ni el mismo Diablo El hielo Porque sale Gritando Aquí en la iglesia Peneutá La cosecha Por la palabra De Dios Que le quema Esta palabra Es fuego Consumidor Gloria a su nombre La Biblia dice Así que No temáis Porque Toda Porque nada Hay encubierto Que no haya De ser manifestado Ni oculto Que no haya De saberse Dios sabe Todas las cosas No hay Cosa Que Dios No la conozca Por eso Hay que vivir En el temor De Dios Dios sabe Su sinceridad Y usted Como es La sinceridad De cada uno Y a uno Esos cabellos Los tiene Él contado Si se nos Cae un cabello Él lo conoce Él lo sabe Gloria al Señor Aleluya Y aquí dice Lo que os digo En tiniebla De silo En la luz Y a los Que oís Al oído Proclamalo Desde las azoteas Hablar de Jesucristo Y a su nombre Y no teméis A los que matan El cuerpo Más el alma No pueden matar ¿A qué vino Jesucristo De arriba Del cielo? ¿Qué hemos cantado? A salvar nuestra Alma Él bajó del cielo A salvar nuestra alma A morir Por mí Por usted Y por todos los oyentes Del programa La voz de salvación El alma Es lo eterno El alma Hay que cuidarla Y hay que alimentarla El alma Se alimenta Con la palabra De Dios Usted no lee La Biblia Su alma Está muerta Y si se muere Usted no va Con Dios Porque Dios No es Dios De muertos Sino Dios De vivos Y a su nombre Y la palabra De Dios Te da vida Y vida En abundancia Gloria Gloria Y no teméis A los que maten El cuerpo El cuerpo De todas De todas Maneras Va a morir Porque así Está establecido Que mueran Los hombres Una vez Después de la muerte Viene el juicio Así Jesucristo Murió Una sola vez Para llevar Para llevar Nuestros pecados Y aparecerá Por segunda vez Para salvar A los que le esperan Sin relación Con el pecado Y como esperamos Sin relación Con el pecado Somos Cimiente Pecaminosa Porque Jesús Vino a morir Por nuestros pecados Para que el hombre La mujer Tenga oportunidad De salvarse De tener Vida eterna ¿Quién vive? A su nombre Gloria Señor Jesucristo En Dios Para perdonar Nuestros pecados Y darnos Vida eterna Y con nuestra Alma viva Para siempre Y dice el Señor Que no temamos A los que matan El cuerpo Hay que temer A los que te matan El cuerpo Y el alma En el infierno Hay muchísimas Cosas que matan El cuerpo Y el alma Y la mandan Al infierno Uno de esos Es los falsos profetas Otro es el pecado Deliberadamente Que los cristianos Cometen Gloria Señor Aleluya La Biblia Aquí nos dice Que con personas Que están Con una doctrina Diferente No te juntes Ni comáis con ellos Entonces Tenemos que cuidar Porque estamos Como ovejas En medio De lobos Y el lobo Te puede contaminar Por eso Dios No quiere que te Contamines Quiere que ese lobo Se convierta Así como usted Es oveja Y como se va a convertir Cuando usted Le habla La palabra A Dios Pero sin Contaminarse Gloria Señor Y a su nombre A su nombre Vamos ahora San Lucas Capítulo 12 Versículo Aleluya 2 2 y 3 Dice así La palabra Al Señor Porque nada Hay encubierto Que no haya Descubrirse Ni oculto Que no haya De saberse Por tanto Todo lo que Habéis Dicho En tinieblas A la luz Se oirá Y lo que habéis Hablado Al oído De las Aposentos Se proclamará En las azoteas Ahora Señor Cada cristiano Debe saber Bien esto No hay nada Oculto Que no haya De Saberse Y a su nombre Que no haya Descubrir No hay Nada encubierto Que no haya De Descubrirse Ni oculto Que no haya De saberse Gloria Señor Que en vive El diablo Comenzó a pecar No estaba Oculto Yo lo sabía Que estaba pecando Gloria Señor Y pecaba Y pecaba Cada vez Que pedía Alabanza A los ángeles Que estaban Encargados De la alabanza Para Dios Pedía alabanza Para él Estaba pecando Estaba pecando Y Dios Le permitía Porque De toda la creación De Dios Está libre De albedrío Para que haga Lo que quiera Lo que pasa Que llegó Al colmo Gloria Señor Quiso ir A donde estaba El trono Del Dios Todopoderoso Criador de los cielos Y la tierra Gloria Señor Y sentarse a su lado Y ser igual a Dios Para recibir Alabanza Y adoración Igual que Dios Y ahí Como ya llegó Al colmo Dios envía Un ángel Porque Este ángel Se estaba yendo Con los ángeles Que Para entrar Y Dios Envía Al ángel Miguel Y en el Encuentro Comienzan A pelear Gloria Señor Miguel Y sus ángeles Y el dragón Ya no era un ángel El primer juicio Que le cayó Es ser Convertido En un dragón Y quien lo convirtió Dios Porque para Dios Todo es posible Que me ven Ahí hubo una guerra Y es el primer Pecador Gloria Señor Dios deja Que la persona Peque Pero El Señor te dice Arrepiéntete 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 No te arrepientes Ya es cosa De cada uno Que me ven Aleluya Y el pecado Dios mismo Permite que lo Que salga a la luz Allá en Jaén Iba a haber un matrimonio No lo hubo Por un caso Terrible Que ya vamos a hablar Sobre eso Gloria Señor Hay gente Que anda con astucia Predícala para Dios Pero anda con astucia Gloria Señor No respeta Ni a Dios Ni al pastor Y encima Está diciendo No es que ya el pastor Ya sabe Para engañar A los incautos Ese matrimonio Se frustró Porque faltando Dos horas Para La ceremonia Aparece algo De parte de Dios Eso viene De parte de Dios Nada puede recibir El hombre Si no le fuera A Dios Porque ya llegó Al colmo Su pecado Ya vamos a hablar De esa persona Que vive Aquí dice Porque nada Hay encubierto Que no haya Descubrirse Ni oculto Que no haya De saberse Provedios 23 Provedios 28 13 Dice la palabra Dios El que confiesa Su pecado Y se aparta Recibe misericordia De parte de Dios Cuando lo confiesa Y se aparta Más el que los encubre No prosperará Así es El que encubre El pecado No va A prosperar Le parecerá Que está prosperando Le parecerá Que está Burlándose De Dios Pero finalmente Dios va a permitir Que acontezca Algo terrible Como lo que Aconteció el sábado 31 años Vamos a cumplir En la iglesia Pentecostal Nunca ha acontecido Eso Algo terrible Que no se lo deseo A nadie ¿Quién vive? Esa persona Que ha hecho tal cosa Mejor debería De cavarse un hueco Y meterse en el hueco O agarrarse Una piedra de molino Y tirarse al mar Pero no A pesar de que Ya está disciplinado No se llevó La boda Ahora Señor Le sigue mandando Mensajes a la joven Que quiere Que conversemos ¿Para qué? ¿Para qué? Para pecar Si ya sabe Que esa boda Quedó en nada Y se ha quedado En Jaén El hombre este Y de ahí Está mandándole Mensaje Que quiere Conversar con ella ¿Para qué quiere Conversar con ella? Ese está pervertido Ese está pervertido Y ahora yo no le creo Nada 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 Ya vamos a hablar Lo que ha pasado ¿Quién vive? Y con esa persona Que voy a mencionar En algún momento No debe de caminar Usted Sobre todo De Jaén Porque creo que Se ha quedado por Jaén Él no tiene por qué Quedarse en Jaén Él tenía que venirse Inmediatamente A su tierra Él es de Salas Ahí tiene que irse ¿Quién vive? A su nombre Abra su Biblia En Romanos Capítulo 16 Versículo 17 Y haga esto Cuídese Cuide su salvación Aleluya Esta persona Ya no es una oveja Sino es un lobo Aleluya Ya encontraron Y grávese bien esto Y tenga cuidado Usted Ahora Señor Aleluya Ya encontraron ¿Sí? Más os ruego Hermanos Que os fijéis En los que causan Divisiones Y tropiezos En contra De la doctrina Que vosotros Habéis aprendido Y que os apartéis De ellos Esta persona Que No se casó Por una cosa Terrible Ahora Señor Queda fuera De comunión Está ya Disciplinado Justamente El matrimonio Él ya se había Casado civilmente El día sábado Por la mañana Y por la tarde El pastor Que había ido De aquí De la sede nacional Iba a hacer la ceremonia Ya la iglesia Todo adornada Todo preparado Faltaban dos horas Para el matrimonio Y se descubre Algo Que ya vamos a hablar Se descubre Algo Que era Imposible Permitir Que ese matrimonio Se realice Lo era Señor Porque él Al descubrirse Eso Que él Ni se lo imaginaba Estaba burlándose De Dios Y pensaba Que se podía Seguir burlando Lo era Señor Y sale algo Lo era Señor Aleluya Y encima Como ya se le descubre Le dice al pastor Con tal de que la joven Escuche Y le aceite casarse Porque de toda manera Quería la ceremonia Lo era Señor ¿Quién vive? Le dice No Ya el pastor Lo sabe Imagínense O sea que yo lo sé Y que le estoy Permitiendo que se case Yo no sabía Nada de eso Y como ahí está El pastor No sea mentiroso Le dijo El pastor No sabe Yo le he comunicado Hace Cinco minutos Y le he mandado La foto Que se la han mandado A su novia A su novia Le mandaron Una foto terrible Por lo cual No se podía Regresar el matrimonio ¿Quién vive? ¿Por qué? Y así yo le digo Que regrese el matrimonio Que pobrecito No, acá no hay Nada de pobrecito Simplemente Iban a llegar Allí cuando estaba Regresándose la boda Y la iban A impedir Y con justa razón ¿Y cómo que el pastor? Mal Porque yo ya sabía Ya En ese momento Yo me enteré Pero él Con tal de que La novia No se desanime Y le aceite Que le hagan La ceremonia Quería convencer Le dice No, es que El pastor ya lo sabe Me mete a mí Que yo lo sé Y que le estoy Concibiendo Que se case Ahora En ese momento Quedó disciplinado Y disciplinado No puede haber Ceremonio Ahora señor Quedó disciplinado Ahora señor Posiblemente Va a ser Cuatro años Ahora señor Porque ya le hemos Descubierto Que es un mentiroso Predica Todo Si está bien Que predica Pero también Tiene que dar Buen testimonio Porque si una De esas almas Que predica La está mandando Al infierno Que están Viendo mal testimonio Viendo lo que Él hace Ahora señor Que me viva Y con esta persona Que ya voy a mencionar Usted ya no debe De tener comunión Para nada Él se quedó En Jaén todavía Ahora señor Al dirigente Y a todos los hermanos Tengan cuidado Ya no Converse Para nada Con esta persona Que se iba a casar Pero no se casó Ya su nombre A su nombre Gloria al Señor La palabra de Dios Dice que Dios No nos ha llamado A Inundicia Sino a Santificación Gloria al Señor ¿A qué nos ha llamado El Señor? A Santificación Ahora Subir en Romanos Capítulo 8 Versículo 14 Gloria al Señor Aquí vamos a Consolar al pueblo Bueno Capítulo 8 Versículo 28 Más que vencedores ¿Cuántos somos más que vencedores? Levanten la mano Sí Lo está venciendo Al enemigo Que lo tienta ¿No? Y sabemos Que a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan A bien Esto es A los que conforme A su propósito Son llamados Aleluya ¿Está escuchando? ¿Sí? Acuérdese Este versículo Cuando le vayan Las cosas mal No, yo no estoy Agradando a Dios No estoy amando A Dios Porque si usted Le viene una cosa mala Viene de Dios Nada puede recibir El hombre Si no le fiere Del cielo Aleluya Quien vive Cuando usted Agrada a Dios Por más que Las circunstancias Estén en contra Siempre van a salir A favor suyo Ahora Señor Ahora es tiempo De invierno En Cajamarca Todo eso Ha estado lloviendo Hasta el domingo Lunes Y yo pregunté ¿Por qué Este tiempo Lleve fuerte? ¿Y cómo está el tiempo? Desde el lunes Ya no está lloviendo Está saliendo Sol fuerte Y yo oré Para que no llueva Hasta el día de ayer Y yo vi Fui el día viernes Por la tarde Un poco tarde Dije Y sabe haber neblina Por ahí No encontramos Ninguna neblina Siempre fuimos con sol Y ninguna lluvia Día sábado Ninguna lluvia El día domingo Nos venimos Sin ninguna lluvia Ya llegando por Guambos Y ya se comenzó A oscurecer el cielo Y en Guambos Ya nos agarró Un poco de lluvia Y una lluvia Terrible No fue mucho Mucho fue pasando Guambos nada más Después para acá Llegando a llama Ya normal Despejado Con sol Que me vean Y sabemos Que los que aman a Dios Todas las cosas Las ayudan para Para el bien Que el diablo Diga otra cosa Es el diablo Porque el diablo Porque el diablo Nos aborrece Pero el que es de Dios Sabe que por sus frutos Se conoce El árbol Ya su nombre Y fuimos tranquilos Y regresamos tranquilos Y ya a las seis de la tarde Me llamaron de Chota ¿Y cómo está? Pastor Una lluvia terrible Nos fuimos a Chumar Bellavista Hemos repartido Y la cena Y ahí llovió Terriblemente Hemos llegado Aquí a Chota Y ahorita está lloviendo Y esa lluvia Yo ya la había Percibido en Guambos Una lluvia terrible Terrible ¿Quién vive? No había No había neblina Pero por la lluvia Casi no se veía la pista Porque llovía Unas tremendas goteras Y una lluvia torrencial ¿Quién vive? Pero solamente Fueron unos diez kilómetros Ahora si lo demás Ya pasó Y entramos ya Sin lluvia Y regresamos sin lluvia Pero que llovió Si llovió Porque estaba nublándose Todo el cielo Por ese lugar Y a su nombre Y por eso dice La Biblia acá La Biblia no está por gusto Y sabemos Que los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan para Bien Todas las cosas Les ayudan para bien Esto es para usted también Y para todos los oyentes Cuando aman a Dios El que ama a Dios Se convierte en Jesucristo Se aparta de su pecado Se bautiza Comienza a leer la Biblia Comienza a orar Ahora Señor Ese está ya amando a Dios Ahora Señor Se congrega también El que ama a Dios Se congrega Ahora Señor Aleluya Esos son los que aman a Dios Yo de que me convertí Me comencé a congregar Siempre anhelaba Congregarme Aunque me convertí En una iglesia chiquita De esteras allí Pero yo no miraba La apariencia Yo miraba A Cristo Jesús Y Cristo me miraba A mí también Ya su nombre Me miraba Y me sigue mirando A usted también Que lo mire Y lo siga mirando No es que lo miró Un tiempo después Ya no Porque Y por qué no lo va a mirar Después Porque entre pecado Dios no puede mirar Al pecador Pero ya su nombre Usted manténgase En integridad Manténgase En el temor de Dios Gloria Señor ¿A quién se debe temer? Al que te puede matar El cuerpo Y el alma En el infierno Gloria Señor Ahora vamos al reglamento Vamos al reglamento Interno Aleluya ¿En qué página? Página 11 creo Si no me equivoco Sí Gloria Señor Dice Gloria Señor ¿Quién vive? Testimonio de los novios Gloria Señor A ver, a ver, a ver Aleluya Ya su nombre Ya Él dice Plazo permitido Escándalos Se casó Con no creyente Son tres cosas Plazo permitido Gloria Señor Escándalos Es lo que pasaba El sábado Escándalo Y el escándalo Se descubre Justo cuando Ya va a dar La marcha Anunciada Iglesia adornada Local Separado Para el agasajo Aleluya ¿Quién vive? Y parecía Una Una boda De un grande Magnate Gloria Señor ¿Quién vive? Hasta con carro Había ido Varios Cuando se enteraron Que no había boda Uno de ellos Había dicho Que no había boda Yo me he venido Sin almorzar Y estoy con hambre ¿Quién vive? O sea No se había ido Por la boda Si no se había ido Por comer Aleluya ¿Quién vive? Los regalos También ¿Qué habrá pasado Con los regalos? Aleluya Pregúntese usted La comida La gente llegó De otra manera Porque ya faltaban Dos horas Boda no hay Pero pasen A tal lugar Para que disfruten Lo que Estaba separado Para boda Pero la gente Comenzó a llegar La gente No se enteró De nada Lo único que se enteró Él La novia Y el pastor Nada más ¿Quién vive? Entonces la gente Llegaban Llegaban en sus carros Aleluya Una Una boda Grande Mucha plata ¿No? ¿Quién vive? Aleluya Que pascual Ni que pascual Él salió peor Que pascual ¿Quién vive? Vamos a leer acá El plazo De preparo De preparo Y noviazgo Para los obreros Y miembros De la iglesia Aprende a gotar La cosecha De un tiempo Prudencial Como mínimo Dos meses Para casarse Y si durante El preparo O noviazgo Comiencen a practicar Escándalos Escuche Practicar Es Escándalos Es lo que ha pasado Ahí Ha estado practicando Escándalos Y en el momento De la hora Llega uno De los escándalos ¿Quién vive? Sí Quedando Suspendidos Hasta casarse Y si Y si Desisten Después No No casarse Habiendo Procedido De una manera Escandalosa Que eran Excluidos Ahí no quedaron Los dos Excluidos Quedó uno Porque uno Fue el que Causó escándalo El otro No El otro Se había mantenido Limpio Puro La novia Quien vive La novia Se había mantenido Normal Ahora Señor Los creyentes Que se unen Con una persona Del mundo Quedarán suspendidos Hasta La conversión Y solamente Después del casamiento Es que el pastor Resolverá El problema Y se le Pondrá El tiempo De disciplina Esto también Ahí Aquí hay una Miembra Que por algún Motivo No ha pasado Se no estaba Disciplinado 18 meses Pero eso Ha sido el año 2014 Ahora estamos El 23 Cuantos años Es Ahora Señor Quien vive Cuantos Es 12 años O no A ver De 23 No, no, no No es 12 años 9 años Que vive Era soltera Pero en ese tiempo Que ya no ha venido Si ha estado viniendo Pero no ha estado pasando Cena No pasó cena Se ha casado Se ha casado Yo no puedo hacer Ceremonia De bendición Si los dos No son miembros Ahí está el problema Salvo Cuando se va A bautizar Uno de los dos Entonces Esta miembra Hoy día Ha venido Y ya le he dicho Que Se bautice Y en el bautizo Se hace la oración Por todos Los que se casaron Para bautizarse Así de sencillo Porque el hombre No es miembro El hombre Es del mundo La hermana Si ha sido miembra Pero se ha casado Estando Fuera de la iglesia ¿Quién vive? Entonces ahora Bien está viniendo Está sintiendo Los cultos de doctrina Entonces Para que entre En comunión Va a tener Que bautizarse Solamente Por ese problema ¿Ya? No es que Pastor Quiero bautizarme De nuevo Pero usted Está en comunión ¿Para qué se bautizar? Y también Por ahí va a haber Otro bautizo De una persona Que ha venido De otra iglesia Tiene tiempo Desde que comenzó De la iglesia Creo que los 31 años Completos Están en esta iglesia Pero ha venido De otra iglesia Y yo le he aceptado En aquellos tiempos Que recién La iglesia Estaba iniciándose Le he aceptado Como miembra Lo ha enseñado Y no se ha bautizado Y aquí dice Que el que viene De otra iglesia En el reglamento Debe de qué De bautizarse Aquí en la iglesia Pendejo Está la cosecha Entonces esa persona También se va a bautizar ¿Quién vive? Ya ¿Por qué? Porque Está acá Tiene años Todo Todo tranquilo Nunca Tiene una llamada De atención De nada Porque se porta bien Gloria Señor Entonces ella Escuchando Que debe de bautizarse Ya me dijo Que Ella ha venido De otra iglesia Y no se ha bautizado Acá Entonces Allí se va a bautizar Ese día Nada más Son dos personas Que van a bautizar Fuera de los Nuevos Que se van a bautizar Que viven Los nuevos Si se bautizan Pero el Señor Ya revela Que van a ser pocos Así que la cosecha No va a haber muchos Porque la maldad Está multiplicada Y el amor de muchos Se va a enfriar Y a su nombre A su nombre Y por ahí Me han escrito Una carta Que hay que hacer vigilia Porque Va a haber persecución Sobre todo Del sur Muestra del sur Va a haber persecución ¿Cuándo vamos a hacer La vigilia? El 24 de Diciembre Vamos a hacer Una vigilia Gloria Señor Aprovechando Gloria Señor Las fiestas mundanas Que realizan Entonces nosotros No participamos Las fiestas mundanas Participamos De la fiesta de Dios Amén Estamos de fiesta Con Jesús Amén Aleluya Entonces ese día Va a ser vigilia Mientras que el mundo Estaba afuera Gloria Señor Nosotros vamos a hacer Ese día vigilia Orando y clamando A Dios Pidiendo misericordia Por la salvación De nuestras almas Y a su nombre Ya Ahora El ministerio Está basado En 1 Corintios Capítulo 10 Versículo 32 Abra su Biblia 1 Corintios Aleluya Capítulo 10 Versículo 32 Y 33 Vamos a leer Busque Busque en su Biblia El apóstol Pedro Dice El que hable Hable conforme Lo que está escrito En la palabra De Dios Esta es la palabra De Dios Aleluya ¿Quién vive? ¿Ya encontraron? Dice así No seáis tropiezos Ni a judíos Ni a gentiles Ni a la iglesia De Dios No seáis Tropiezos Cuando hay escándalos En matrimonio Viene a ser Tropiezos La persona Que hace escándalo Y el Señor dice Hay de los tropiezos ¿Por qué es necesario Que vengan tropiezos? Gloria Señor De la persona De la persona Que estoy hablando Que no se casó Se llama Israel Carlos El que era dirigente En Jaén Gloria Señor Estuvo dirigente Israel Carlos Esta persona Va a quedar Disciplinada Posiblemente Cuatro años Gloria Señor Porque ha escandalizado El Evangelio Gloria Señor Él Se divorció De su esposa Porque no sabía Gobernar su hogar Y ahora Ahorita Que Dios tenga Misericordia de mí Ya pienso Que él mismo Ha Hecho que su esposa Caiga en pecado Para librarse Para poderse divorciar Y hacer lo que Ha estado haciendo Gloria Señor Aleluya Él mismo Prociaba eso Porque yo recuerdo Que la fecha Que vinieron a hablar La esposa Dijo Si pastor Yo he adulterado Bueno Yo no quería Ser mal pensado Pero yo si lo veía Que era por causa Del hermano Posiblemente Este hermano Le hizo que entre En comunión Con un joven Y la esposa Él no la cuidó Se descuidó Ya a propósito Y ahora si ya sé Que es a propósito La mujer se fue Y adulteró Con el joven Que era visitante De la iglesia Pendejota la cosecha En Jaén Y entonces La mujer Con el esposo Vinieron a declarar Su pecado Ya Yo pensé Que él había propiciado Eso Y ahora si lo confirmo Porque él quería Quedarse libre Para tomar otra mujer Así es sencillo Que a mí me ven Gracias a Dios Que no la mató Aleluya Porque también Podía matarla Pero la mató Espiritualmente Entonces Cuando ya Quedaron En que se iban A divorciar Porque ya la mujer Reconoció Que había pecado Gloria al Señor Reconocía Que había pecado Se humilló Todo eso Y el otro Y Dios le dijo Le perdonas No pastor Me voy a divorciar Ya Usted quiere divorciarse Le dije a la mujer Si él quiere divorciarse Que nos divorciamos Y cuando se despidió Le dio la mano Y le dice La mujer A él Al esposo Dios te bendiga Alejo Hace una forma Normal Dios te bendiga Alejo Ahora Señor Me quedé pensando Pero si esta mujer Actuvo así como Y ahora Yo entiendo Que él Le ha Infundado eso Que me ven Porque ya Me he dado cuenta Que anda con astucia Por decir No es que ya el pastor Lo sabe Para que Para poder manipular A la otra persona O sea Se volvió Un manipulador Ahora Señor Quien vive Y Dios No permitió Que se case Con una joven Que se iba a casar Ahora Señor Él andaba preguntando Que con quien Se podía casar Y no se que Por acá Ahora Señor Y bueno yo le permití Que yo le aconseje Y le dije Que tenga cuidado Que tenga cuidado Y hablé bien Y me dijo No pastor Yo estoy tranquilo No se que Tranquilo El día de la boda El sábado Le mandan Una fotografía A la que se iba A casar Él con una joven Que había sido Del coro La que dirigía El coro En Jaén Han estado en pecado Y la joven Cuando el Israel se llama Carlos Se ha quedado Dormido ahí Abrazando a la mujer La otra Le toma la foto Tenga cuidado Usted que vive Tenga cuidado Porque el diablo Es diablo Le ha tomado Una foto Y el otro No sabía Que le había tomado Una foto Porque se había quedado Dormido ahí En un hotel Según dice Que así Y esa foto La pone En su estado Esa mujer Y se la manda A la mujer Con quien se va A casar Advirtiéndole Te casas Ya vas a ver Lo que va a pasar Que va a pasar Que alguien va a impedirte Y con que impide Con la foto Y tiene razón Y hace quedar mal Al pastor Hace quedar mal A todo Hace quedar mal A la iglesia Por eso inmediatamente Este matrimonio No se realiza Que me pidió Que le perdone Que la última ¿Cómo le voy a perdonar? Yo le perdono ¿Ya? Primeramente Que le perdone Dios Pero no puedo Aceptar eso Porque la Biblia Me dice a mí Bienaventurado El que no se condena Con lo que aprueba Yo no puedo Aprobar ese matrimonio Y yo le dije Esta persona Tiene alguien ahí Y ese alguien Va a llegar Y va A impedir El matrimonio Que me vean Y tú en este momento Quedas disciplinado En ese momento Si ya está disciplinado ¿Cómo el pastor Le va a regresar Boda? La mujer No queda disciplinada Porque Ella fue engañada Ahí le reclamó Tú me has engañado Le dijo Me has engañado Ahí donde Le dicen No es Si el pastor Ya sabe Ahora señor Está engañándole Otra vez Mentiroso Y el pastor Le dice Oiga No mienta El pastor Recién se ha enterado Hace cinco minutos Porque hacía cinco minutos Que me había llamado Y me había mandado La foto Ahora señor ¿Qué me ven? Aleluya O sea que Sigue mintiendo O sea que Es una persona Pervertida Que no se puede confiar En nada 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 Y a su nombre 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 Así de sencillo Entonces Por eso Se frustró Ese matrimonio Un escándalo Claro No se escandalizó Totalmente Porque la boda No se realizó Se apagó La mujer Bien astuta Ahora señor No es que Pastor Porque yo le dije ¿Y por qué no te casaste Con esa persona? Antes de cometer pecado Con esa persona Que estás ahí ¿Por qué no te casaste? No es que se fue al mundo Se fue al mundo Lógico pues Porque según dice Le prometió un matrimonio Y era una del Coro de jóvenes La que dirigía el coro Con esas Había pecado Ahora señor Que me ven La que dirigía el coro Y se va al mundo Porque el otro Ya está pensando Y casarse con otra mujer Ya su nombre O sea totalmente Pervertido Y yo le había advertido Lo era señor Y como estaba haciendo Ahora por acá Por allá Bueno Yo pedí Sin misericordia Lo dejaba ahí De repente He hecho mal O bien No se Pero La vida dice Que no hay nada Oculto Que no haya de salir A la luz Y conocerse Ya su nombre Dios mismo Pero así Y la joven En la noche Había tenido un sueño Su hermano Es diácono De la iglesia En En Jaén Y La mujer La novia Había tenido un sueño Que su hermano Le habla Y le dice No te cases Para amanecer El sábado Ahora señor Posiblemente Le ha contado Al que se va a casa Le ha dicho No es un sueño O no le habrá contado Ella tenía que contar Al pastor Gloria al señor Aleluya ¿Quién vive? Y se casó Y mire lo que pasó En el sueño Su hermano Le dice No te cases Escucha la voz clarita Y eso Venía de parte de Dios Gloria al señor ¿Quién vive? Gloria al señor Ahora lo que Debe de hacer Es lo más práctico Ir y pedirle perdón A su mujer Él tiene tres hijos Gloria al señor Es de Salas Pero ella está Diciendo que su mujer Se ha ido con otro hombre A Cajamarca No sé si es cierto No sé por qué Gloria al señor Ya yo no le creo Nada 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 No le creo Ni lo que come ¿Quién a su nombre? A su nombre En la boca del mentiroso La verdad Se hace dudosa Así es Yo no sé Si verdaderamente Esa mujer Está con otro hombre Porque ella tiene tres hijos Es de Salas El que no se casó También es de Salas Debe ir y pedirle perdón A esa mujer Y seguir con esa mujer Porque esa es su mujer Que me ve A su nombre Gloria al señor Y así entonces Aconteció ese día sábado Que nunca ha acontecido Gloria al señor Nunca ha acontecido Y a él me dijo Pastor Ya Hago lo que usted dice Reconozco que he pecado Ya no me voy a casar Y le dije Vente En estos momentos Ándate a tu tierra Gloria al señor El día lunes Si va a venir Pero como hay mucha gente Que quiere hablar Le dijo No vengas el lunes Y me lamento Vente el martes temprano A Juan Juan Ojalá que llegue mañana Gloria al señor Ayer lo llamo Y seguí ahí en En Jaén Él ya no tenía Por qué seguir en Jaén Gloria al señor Que me ve Él tenía que venirse Pero no tiene vergüenza Es para meterse a un hueco Y no salir más Pero él se ha quedado ahí Y encima La joven ha anunciado Que le ha mandado un mensaje Y le dice Quiero conversar contigo ¿Para qué? Para convencerle y fornicar Casar si ella no puede Lo que quiere es fornicar Ya fornicó con la otra persona Y quiere fornicar con ella también Que me ve Gloria al señor Imagínese Cuando el hombre se pervierte Se pervierte bien Se degenera Gloria al señor Y que más otras cosas No habrán por ahí Que me ve Ahora los hermanos Ahí en Jaén Han comenzado A poner en su estado Esa foto Esa foto está como Regalera del pueblo Y tampoco deben de hacerla ¿Por qué no deben de hacerlo? Porque la Biblia dice El que esté firme Mire que no caiga Él ha caído Ha sido vencido Y el señor dice Pero yo no juzgo El que va a juzgar Es Dios Porque nosotros No somos jueces Ni parte El señor Jesús dice Hipócrita Primero sácate La viga de sus ojos De tus ojos Para que puedas sacar La paja del ojo ajeno Gloria al señor Usted hace eso Corre peligro Que a usted También se lo hagan Para que yo voy a poner La Biblia dice No te veas Ni a la derecha Ni a la izquierda Y se están Yendo a un lado Los miembros No tienen por qué Poner esas fotos Si usted quiere ser salvo Si no quiere ser salvo Es cosa suya Que me ven Que los impíos La ponga Es el impío Pero el miembro Tiene que cuidarse Como niño En la malicia Gloria al señor Gracias a Dios Que ella predicó El hombre de Dios Y según Por ahí han desaparecido Todos los estados Que los habían puesto Varios los estados O sea lo puso uno El otro también lo puso El otro también lo puso Y el otro también Gloria al señor Yo siempre digo No haga lo que el otro haga Haga lo que sepa Que está bien Que lo puede hacer Eso no está bien Que usted lo haga Usted sabe lo que debe hacer Y lo que no debe de hacer Yo siempre hablo así o no Hay cosas que nosotros Si podemos hacer Y hay cosas que no debemos de hacer De poderlo lo hacemos Pero no debemos de hacerlo Porque no conviene ¿Quién me ve? Pablo dice Todo me es lícito Pero no todo conviene Y el que esté firme Mire que no caiga Gloria al señor Ya su nombre Aleluya Al pastor Es el que peca Liberadamente Dile delante de todos Para que los demás Teman Y no lo hagan Es lo que estamos haciendo Decirlo delante de todos Para que los demás teman Y no les acontezca lo mismo Pero usted no se ponga A poner este estado Yo tengo la foto Yo no puedo poner el estado Porque primeramente No es mi foto Si yo quiero Pongo mi foto Pero no la foto De alguien Que no me ha consentido Que le ponga Ahora señor No puede ponerla Primeramente Es un delito Poner una foto De otra persona Que no le ha autorizado Ahora señor Y después Estamos dando el pecado De una persona Que usted debe tener misericordia Y tener temor Y mirar bien Para que no caiga en lo mismo ¿Y a su nombre? Los dirigentes Tengan bastante cuidado Porque el diablo Anda como el diablo Urgente Buscando a quien devorar Hasta aquí Nomás la palabra de Dios Gloria al Señor Dios bendiga Que hermanos Que no vamos a poner O quiere que le cuente un sueño Todavía no se pare Voy a contar un sueño Que me he escrito acá Lo cuento Porque me he escrito Con una letra Muy legible Cuando usted escribe un sueño No lo escriba mucho Sino con letra Legible para leer Dice Gloria al Señor Aleluya Pastor El sueño Que tuve En la madrugada Del día domingo 26 de noviembre Del 2023 O sea Ayer Nos encontramos Muchos de los hermanos De la iglesia Pentecostal A cosecha Esperando La navidad No Esperando La movilidad O sea Salieron de la iglesia Estaban esperando El carro para irse Gloria al Señor Para retornar A nuestras casas Porque ya Había Terminado El culto Cuando de repente Mi esposa Abrió La aplicación De la radio En mi celular Y estaba usted Pastor Haciendo Un anuncio Convocando A una vigilia Para todas Las iglesias Del sur Luego que yo Estaba Ya En la movilidad Que me veaba Vi que Autoridades De la policía Nos perseguían ¿Escuchándose? Y cuando Me bajé De la movilidad Para tomar Otro camino Vi muchos Muchas puertas Abiertas Y en eso Desperté Pastor Gloria al Señor Vio muchas puertas Abiertas Y en eso Despertó Dice Que ha tenido El sueño La vida Dice Que tiene el sueño Cuenta el sueño Tal como está Amén Que tiene que ver La paja Con el trigo Gloria al Señor Aquí habla de vigilia Gloria al Señor Entonces va a haber vigilia ¿Cuándo le dije? 24 de diciembre Amén Entonces vaya orando Por esa vigilia Porque también Ya vamos a tener El aniversario Se viene el aniversario Día 10 No 15 Y 16 Y el 17 En el coliseo Será de Chiclay Gloria al Señor Y como al diablo Le queda poco tiempo Pues el diablo Puede hacer su diablo Ahora hay problemas En el poder judicial Problemas terribles Gloria al Señor Que me vean Aleluya Siempre lo malo Avanza, avanza Avanza lo malo Y lo bueno Abajo, pa' abajo, pa' abajo Gloria al Señor Que me vean Vamos a Ponernos de pie Vamos a agradecer al Señor Gloria al Señor Aleluya Todo de pie Vamos a orar Agradecer a Dios Comienza a decir Gloria, gloria, gloria A Dios Glorioso Dios Y para celestial Te damos gracias En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Míranos con piedad Con misericordia Señor Y guárdanos de persecuciones Señor Tu palabra dice El avisado Ve a venir el mal Y se esconde Nos escondemos En ti Señor Ten misericordia Ten piedad Nos escondemos De este sueño Señor Guárdanos Señor De persecuciones Gloria a Dios Gloria a Dios Tu palabra dice Sabemos que Los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan para bien Si Señor Acto demonios principales Los acto En el nombre De Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Quémala el diálogo Quémala el diálogo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gracias Padre Gracias Hijo Arquid Santo Amén Y Amén Gloria a Dios Voy a hacer una oración De reconciliación Y si alguien quiere aceptar Aseo Jesucristo Voy a aceptarlo Y se puede bautizar Incluso este 11 de febrero Ahora Señor Ya voy a invitar Más tarde A los que se van a bautizar Usted ahorita Puede aceptar a Cristo Ahí si no aceptaba a Cristo Y prepárese Para su bautizo Para que se salve El que creyera Y fiera bautizado Será salvo Será salvo Levante su mano para Dios Oye ante la red Usted también Que nos escuche Quiere Entregar su vida a Cristo Haga esta oración La oración Diga conmigo Señor Señor mi Dios Dios eterno Y todo peroso Dios de Abraham De Isaac De Jacob Te doy gracias En esta hora Te suplico Misericordia Señor Jesucristo Yo te confieso Con mis labios Que tú eres El Señor Y creo En mi corazón Que Dios Padre Te ha levantado De los muertos Señor Jesucristo Que mi nombre Queda escrito En el libro De la vida Mi vestimenta Este blanco Y este blanco Esplaneciente Para el día De tu venida Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Amén Y Amén Gloria a Dios Aplausos Para el Señor Jesús Gloria a Dios